Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las predicciones para los famosos y bueno, ahora vamos a ver cómo le va a ir, bueno, en el término de su embarazo a la esposa de Capi Pérez. ¿Cómo va a ir ese? Definitivamente le va a ir de maravilla. Es un ciclo terminado que termina con éxito, con muy, muy, muy bien. Le habla de que sí, tal vez le fue complicado al inicio ese embarazo, pero ya todo fue regulado por medio del doctor que le estuvo atendiendo, que se estuvo cuidando además. Indica que le va a ir de maravilla. Hay preocupaciones que tienen que ver a lo mejor por edad, por ciertos temas de salud que a lo mejor ella ya traía, digamos que crónicos. Sin embargo, le va a ir bien en este tema del embarazo, del parto. Afortunadamente todo va a salir bajo control. Gente bonita, los invito a que me sigan en mi página Arcano Bazar Esotérico, donde pueden encontrar todo lo relacionado a la magia y el mundo del esoterismo. También los invito a que nos vean todos los miércoles en punto de las 7 en su programa Arcano, aquí en MG Medios, el canal que me gusta.